Vamos a esperar a que salga el tiempo Porque ya me tiene con lo huevo Un arma, necesito pvp WTF Por ahí abajo hay una Por ahí abajo hay un campamento militar Ese campamento militar Puede tener algo interesante Espero que no haya ningún sniper allá Esperemos que no Acá debe haber gente La gente que hay en el server Estaría bueno encontrar algo Y pues sería Muy bueno Nada de encontrar gente Nada de Espero que no haya nadie Nada de encontrar armas Osea gente encontramos Pero siempre nos cagan la vida Así que bueno Pero es como no encontrarnos gente Porque si nos cagan la vida Acá tiene que haber gente Pero segurísimo en esas carpas de abajo Vamos arriba loco Necesito, necesito algo para defenderme Porque no tengo absolutamente nada ¿Qué tengo para defenderme? Una llave Y un láser, le pongo el láser a la llave esa Y nos vamos a matar gente Dale A ver, allá hay un tipo No, no es un tipo Necesito Ah, estos son carpitas Ahí puede haber algo No, no son carpitas Las carpitas creo que están para allá Para aquel lado Necesito carpitas Oh, no, pensé que era uno Hmm ¿Puedo haber algo acá adentro? No creo, ¿no? Mierda, como siempre Ah, está lleno de zombies esto, boludo Espera que tengo Tengo el armita El armita, digo La llavecita acá Vente para acá Mi niño Ah, está llenito La concha, la loda Ah Ah, podría What Me vieron todo Cuando digo Podría ir de silencioso Me ven todo el mundo, boludo Pará Min, tranquilo Vente para acá Vente para acá, mi niño Hijo de tu puta madre Pinche pendejo Ay, este, este morocho ¿Qué quiere este morocho, boludo? ¿Vos tenés un arma? Dale, ¿cómo hago? Ay, estoy sangrando la puta madre Esto vende para acá Nada Menos mal que tengo esto acá Ahí va Deje de sangrar, ¿no? Sí Sí, re mal Una flecha, bien Buenísimo Me va a servir un montón Esto lo voy a romper Para tener vendas Tengo re poca vida Medio tiro estoy muerto Perfecto, eh Está saliendo todo bien No se preocupen No puede ser Que no encuentre nada Una mochila, gracias a Dios Ah, tengo mochila No es verdad No es verdad En el otro personaje Era que no tenía mochila Bueno, yo no sé ni dónde estoy parado Yo ya estoy yendo todo y holo, ¿no? O sea, me importa un pito Venga para acá Tengo re baja vida Pero no importa Venite, venite, venite Que vos vas a romperlo Y arrasa eso ¿Qué tan duro sos? ¿Qué tan duro sos? ¿Qué tan duro sos? Gracias Éxito Hay unos zombies O sea, no hay loot Está todo looteado Hay puros zombies Que hijos de puta, ¿no? Que son Splinter Cell Entran sin que los vean acá Y no quiero encontrarme a nadie ahora Porque no tengo Una manzana podría Necesito alimentarme para recuperar vida, bro Un cuchillo No Dale ¿Qué te dije? Iba a encontrar arma No tendría que tener vida a la concha de tu hermano ¿Cuántas balas tiene esto? Cuatro balas ¿Tiene un láser? No, como nada Ok ¿Qué balas lleva esto? 7.62 ¿Serán estas acá? Oh, shit Oh, yeah God damn ¿Dónde está la mira? Se robaron la mira, eh Lo que tiene El problema es que todo el mundo anda con metralletas Me va a caer uno de esas represas ¿De qué? Ya tengo miedo de morirme, boludo Con esa arma que tengo Sé que no la voy a encontrar dos veces en la vida Estando con miedo de morir No hay nada acá Ah, voy a hacer esto Voy a agarrar estas cosas Por si empiezo a sangrar Con el uno era, ¿no? Sí A la chota todo, ¿no? Alto rifle Me encontré, guacho No tengo No tengo nada ¿Qué tiene esta caja de mierda? Camping table Una ¿Para qué mierda quiero una mesa si no tengo comida? La concha M40, boludo Un M40 tengo Sabí que es trucho porque no tiene mira, pero Es un M40 Y hasta ha tenido balas para él Qué cosa increíble, ¿no? Ah, es verdad que ahora tienen puertas Las callas con puertas Pará, pero ¿cómo hago mierda para apuntar con esto? O sea, al centro, ¿no? Espero A ver si alguien va a pegar un tiro en la cabeza acá Ahora tengo miedo de morir, boludo Con el rifle este que tengo Tengo me ato a morir Podría ir allá abajo, boludo Al otro lado Me van a recontra-snipear acá, ¿no? A todos los techos que hay para subir ahí Ahí, ahí Bueno, pará ¿Qué es esto? Está por explotar todo, boludo Allá no hay nadie, ¿no? Pará, pero ¿por qué se tranca tanto? Dale, boludo Tengo un rifle Voy a tener que trancarte Antes no te trancaba, hijo de puta madre Ahora que tengo armas No tengo comida, vale Qué gracioso Estaría bueno encontrar una mira para esto Pero primero necesito encontrar ¿Qué necesito encontrar primero? Boludo, no puede ser que no haya nadie O sea, por un lado mejor Porque estoy medio mal Pero Un asha, mi niño ¿Qué hacemos con ese asha? Pensé que había salido corriendo Ah, salió corriendo El zombie del orto No me digas que me viene para mí Sería increíble, ¿no? Que viene para mí, hijo de puta Es muy increíble No sé, boludo Ah, y hay más Hay más cosas ahí Vamos ahí Corriendo por el medio Como si nada nos importara Igual estoy recuperando Toda la vida ¿De a poquito? Yo te digo Con esta rifle acá de cerca Creo que no voy a hacer nada Te digo O sea, va a ser muy difícil Pegarle al tipo Pero bueno Intentará Se intentará Una garrafa Ya, empuré Empuré Si quieres ser mi amigo Uy, es un celeste Pensé que era uno Que se había asomado Ahí, boludo Así, mira Digo, no puede ser Estoy encerrado Entre esta casa El problema es que Contra la gente Que siempre me enfrento O que veo O lo que sea Siempre tienen Armas automáticas, boludo Entonces Yo ahora con esta rifle Tengo poca cosa que hacer Te digo Solo que encuentre de lejos Además sin mira De lejos No sé No la veo muy favorable Pero Puede ser Puede ser Si da para medirla bien Puede ser Que hagamos Ah, pensé que Ah, es una escopeta Bien Buena, buena, buena Adrenalina No sé para qué mierda sirva Pero para Vamos a agarrar Esa escopeta Bien Porque es muy buena Si tenemos gente De cerca acá, boludo Una bala, buenísimo Bueno Una bala Un asesinato Vamos arriba, loco Che, boludo ¿Dónde está la gente? Tengo armas Me falta la mira Pero tengo armas Por lo menos Tengo una bala sola En la otra Ahora sí me gustaría Me gustaría encontrar Un arma automática Oh, men Oh, men No me venga nadie Ahora que voy a estar distraído Tranquilo Puedo hacer Tengo esta cinta Crafting Weapons Attachments Esto Craft item ¿Qué es esto? Pistols Ah, mirá Silenciador con la pistola Rifle Oh Nice, bro Ahí va Ahora esto le pongo ¿A qué le puedo poner esto? Ah, no se le puede poner Ah, me estás cargando No se le puede poner Ni la escopeta Ni el rifle Bueno, buenísimo Estamos al pedo Eso es una linterna Con cinta Que se la puede equipar A las armas Para no tener que andar Con la linterna En la mano Y directamente Con el arma Y con la linterna A la vez ¿En serio? Prepared Oh, decime Que es una buena arma Por favor ¿Qué me dio? Oh What? ¿Por qué? Me estás cargando Sácalo a la bata Verga ¿Por qué? Ay, uy Estoy todo alagado Me estás cargando Que tengo esa arma ¿En serio? What? No tengo cargador Para ella, buenísimo, ¿no? La concha de tu madre No me dio Pero si me vas a dar el regalo Dámelo completo, ¿no? Hijo de puta A esta se le podemos poner esto, ¿no? Creo Sí, ahí está El láser Ahí está Oh, mi niño No tengo balas Pero está Alto regalo Se va a llevar al que me mate Alto regalo Se va a llevar Necesito encontrar balas Para esa arma, boludo Alto regalo La Navidad me dieron, ¿eh? Ya me dio más este juego Que en el que Papá Noel Bueno, creo que nos vamos A la chota, ¿eh? Porque Ya revisamos todo Uno por acá Uno por acá Seguros Y contentos Saladísimo Mira, alta arma Nos conseguimos Let's go, dude Sube por ahí Mi niño Creo que Ahora es un tiro en la nuca ¿Sabes lo que? Porque está muy chupuronga, ¿eh? Y yo con esto rojo Corriendo Como diciendo El punto Donde ve de disparar Está corriendo Justo aquí Objetivo prioridad Conseguir agua Objetivo secundario Conseguir balas Tendrás a ver dónde Mierda voy a conseguir balas Para esto, ¿no? Objetivo Opcional Conseguir casco Objetivo Bueno, no sé, boludo Dejate el objetivo Objetivo Fundamental Que no te maten Conche tu madre Me gustaría rodear este Este aeropuerto Irme para algún lugar El problema es que Yo pienso que las balas Las tenemos que conseguir acá nomás, ¿eh? Las balas para esta arma No creo que la consigamos en casas O el... Ah, se puede conseguir cargador Es verdad que he encontrado Bastantes cargadores de este tipo No sé si para esta arma Pero para este estilo de arma Automáticas He encontrado en las casas aleatorias Por ahí Así que quizás Puede Que algo encontremos El problema ahora es Encontrar comida, boludo ¿Por qué no tengo? Necesito agua Podría subir acá Uy, tengo esta coseta Divina Podría entrar acá ¿Por dónde se entra? Y revisar este avión No sé si revisé este avión Creo que no A ver si está medio enfrente A los cosos ya No sé Creo que no lo revisé ¿Pero por dónde mierda se entra? Corta este Tear of Barbel ¿Puedo cortar eso? No, me está jodiendo Que puedo hacerlo con esto No, con eso no era ¿No puedo? No, si esto no es para cortar No seas idiota Pensé que era el cosito Aquel La cosa que A ver Ahí Que apretás Y haces Ahora me pegan un tiro Por estar pelotudeando Y tratar de Oh, Dios mío Tear off You pick ¿Qué mierda es eso? Ah, pará No quiero eso, brudo Pensé que era para cortar Bueno, no sé Estoy perdiendo tiempo acá Y necesitamos agua En algún lugar se pueden La puta que te parió Recién cayó el coso que tiré ¿Pero cuánto tengo? ¿10.000 de ping? A ver Tengo 79 de ping, boludo Esto puede ser un poco arriesgado Pero no me quiero parar mucho tiempo en el mismo lugar Tipo Quiero siempre estar en movimiento Así que me voy a sacar el rifle Porque si me pongo el rifle Ah, y ahí puedo hacer zoom Pará, puras ruedas Me ha dado un generador chico ¿Pero qué más voy a encontrar acá? ¿Una bomba nuclear? Ah, es estacionamiento Podemos ir al estacionamiento de ahí Vamos a ir Estoy grabando, ¿no? Sí, porque soy medio pelotudo Ahí hay un zombie Vamos a ir con esto apuntando Ahí hay unos contenedores Podemos ir ahí ahora Aquí vamos a poner Ay, no tengo arma para cerca Bueno, si viene Le pegamos un quickscope Plume Así lo hacemos mierda Por favor Agua Que se me muerda la mujer Ay, no puede ser Dale Se me seca la boca Acá ya estuve igual Voy a ir más allá Esos zangares ahí pueden tener algo Porque yo creo que no revisé esto Ah, sí, ya sé que tenés el pará No me tome hice No me pongan nervioso ¿Adentro esto? No Una botella vacía ¿En serio, man? Sí, en la basura Que vas a encontrar Un agua mineral Me muero de sed Ahora tengo armas Pero me muero de sed Voy a ir para las casas grandes Aquellas que habían allá Y listo Que sea lo que yo quiera Hay agua acá, boludo ¿Puedo tomar esta agua? Oh, pero me voy a enfermar Bueno Ya fue Agua sucia No, me voy a morir de sed Ahora que tengo armas Hasta radiación tenía el agua De mierdas No me confundas No me confundas Tengo camino para atrás Como cangrejo Dame una agüita para tomar Que me muero Oh, una mira roja Una mira de punto rojo, boludo Tengo esta arma ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah, no tengo espacio La puta que te parió ¿Qué tengo acá? Una botella Botella vacía La mira de punto rojo ¿No la agarré? ¿O la agarré? Ah, sí Ya quedó en el arma, boludo Oh Boludo Tengo esta arma Pero botoneadísima Y no tengo balas Me estás cagando No tiene bala esto seguro, ¿no? Puta madre ¿Qué bala lleva esto? Ni sé, boludo Vamos a ir buscando Sé que si Aquella agua Nos hacía mal Íbamos a vomitar Y si vomitas Te baja la mitad De todo O sea, si tenés lleno Por ejemplo El agua y La comida Y vomitas Te queda la mitad Si hubiéramos vomitado Con eso poquito Que teníamos De agua Y de comida Nos moríamos Segurísimo Digo, yo no sé Pero sí Decime que está bien Bien Gracias a Dios A la Virgen Es que está difícil Voy a apuntar con esto, ¿no? Tipo No, no No está tan difícil Es ponerle la mira A la mitad de ahí No sé cuánto voy grabando Pero Es que tengo que hacerlo Corto a los videos Esto, boludo Porque si no Se me va el carajo El tiempo O sea, el tiempo De su vida Digo Por lo menos Encontramos Encontramos algo decente Encontramos esto Que no tenemos balas Pero, bueno Tenemos láser Tenemos linterna Tenemos hasta una mira Mirá lo que es esto, boludo Qué divino Qué divino sería usar esto Pero perfecto Encontramos este rifle Que no tenemos mira Pero sí tenemos bastante balas La mira de él Es una cagada Vamos a ver si le podemos dar Un buen uso, ¿no? Lo que necesito ahora Es que no quiero perder tiempo Porque justo acaba de bajar Un por ciento de cada uno Es encontrar Lo que necesito es agua Y comida Así que Ya voy a ir apretando acá Así me voy Y está Y el próximo video de esto Va a ser como una continuación De acá Porque vamos a seguir acá En la base militar Bueno, sí En el campamento este de acá Y en el aeropuerto Espero encontrar a alguien ¿Cuántos habían ahora? 26 habían Y en el otro había 31 Pero no tengo nada en el otro Por lo menos Si nos encontramos a alguien Y tenemos el tiempo de reaccionar Que la última vez no nos dio para hacer nada Vamos a tener un buen combate Eso espero Así que para el próximo video Ya vamos a estar armaditos Y Espero encontrar comida Porque es el colmo Que ahora me muera Por no tener comida Sería muy triste Muchas gracias por ver este video Y nos estamos viendo En el próximo video Un abrazo grande A cortar la grabación En 3, 2, 1 Nos revimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!